Vamos a bailar, vamos a cantar con las primorosas de Tayacaca Es el canto y encanto de la mujer andina Bonitas, radiantes, siempre representando a nuestro Santiago Buencavelicano Si tu amor para mi tiene presión, porque estás a mi lado Si tu amor para mi vale mucho, porque siempre estás conmigo De si de pronto no lo puse, si te marchas o te quedas No tengo nada que presente, ya saca rollo, no tengo Yo tengo un corazón sincero y mi amor es incondicional Mira, 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 bandidoso, tú estás equivocando Mira, 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 pretencioso, tú estás equivocando La riqueza dura poco, la pobreza eternamente Tenga cuidado, paisajito, no vayas a equivocarte Y así bailamos en los pueblos de San Cahuasí Guamanmarca, San José, Lomas, San Antonio Urfay Aún amor es verdadero, nunca pongas condiciones Aún amor es verdadero, nunca pongas condiciones El amor no es un mercado, no tiene precio para ofrecer El amor no es un mercado, no tiene precio para ofrecer ¿Cómo baila, cómo baila? Juan Carlos Romaní Edgar Campos Charlie Carvajal Enrique Romaní Jimmy Tapia Silvio Tapia Pasen la botellita de cerveza Y a gozar Las primorosas de Tayacaca Juveniles Hermosas Cautivadoras Las primorosas de Tayacaca Olimpia Gracias.